Maltriado de la penca, el portal de noticias número uno en Veracruz, Iguajata. Diputado, sabemos que usted preside ahí la comisión para entregar la medalla a Adolfo Ruiz Cortines. Es correcto, mi buen amigo, el Congreso nos nombró, el Pleno nos nombra presidente de dicha comisión, aparte hay cuatro compañeros diputados, dos de Morena, uno del PRD, perdón, uno de Morena, dos del PRI y uno del PRD. Que acabamos de dictaminar, ya se pasa el Pleno el día de mañana, se votará y el domingo se entregará dicha medalla. Todo parece indicar, hay dos propuestas, una es la Secretaría de Marina y el Ejército, y otra una persona individual. Y estas dos se propondrán al Pleno, el Pleno tendrá que votar y decidir por una de ellas, por la ley y la normativa. Así es. Diputado, ¿cuáles son las propuestas que usted ha establecido en el Congreso del Estado y que ha sido ya por ahí realizadas en el Congreso, señor? En primer lugar, el tema que hemos trabajado muchísimo es el tema de protección civil, pero hemos trabajado también trabajando en el asunto que tiene que ver con los amigos y las amigas de la tercera edad. ¿Para qué? Para disminuir, fíjate, esto es importante, para disminuir la cuestión fiscal en ellos. Pero también la otra es para que ellos tengan la oportunidad de poder trabajar y que este no sea un impedimento el que estén en el tema de la tercera edad. Ya ves que se pedía como un tema de requisito. Por eso, hoy hemos hecho dentro de la ley la propuesta y la ley de que finalmente puedan ser contratados personas de la tercera edad, que es un tema tan importante, después los que tenían sesenta, sesenta y tantos años no eran contratados, ni en la iniciativa privada, ni siquiera en los espacios públicos. Entonces, este congreso hemos trabajado de manera fuerte por las amigas y los amigos de la tercera edad, que nos han dado tantas cosas y que nos han finalmente generado, obviamente, vida como seres humanos. Por ahí tocó usted también el tema de los bomberos. Es correcto, bueno, el tema de los bomberos. Estamos trabajando, puliendo esta ley de bomberos para darle, y creemos que ahorita ya en diciembre esté saliendo y se esté aprobando con el pleno. Lo que busca es ordenar, sistematizar la cuestión de los bomberos. El mensaje para la cuenca del Papaloapan. Un saludo a todos los amigos de Tres Valles, de toda la zona de la cuenca del Papaloapan, a los que, bueno, finalmente hemos tenido la oportunidad de convivir durante muchos años, 54 años, incluyendo así en Tierra Blanca, y obviamente a toda la cuenca del Papaloapan, la baja cuenca, la alta cuenca, la margen derecha, la margen izquierda del río Papaloapan. Un saludo en especial para todas ellas y todos ellos.